Lo importante es que me sentí bien, quizás con el duro más leste de la pierna, pero se lo resulta que se salió todo bien. Digo, se le debió haber dado lo más importante a este partido. Y ahora que se pasa, pues, puede ser que sí. Pero, lamentablemente, hay unos días para pasar y... Y hay que pensar en el día, que es lo más importante. Nos tenemos que sumar juntos para salir a esa posición. ¿Se quedan tranquilos? Digo, después de todo, fueron dos goleares al hilo de la América y ahora ustedes se alucinan a la América. Sí, la tercera vencía ahí. Así que, por eso, que se dio hoy, más que nada, se dio por el buen todo vicino. Ah, ¿por qué? Y por el otro, no se van a ir a la que salimos ahora. Bueno, este gol, aparentemente, no te llegas hasta la forma. Dale, dale, zoom back. Próximo sábado. Zoom hacia atrás, zoom hacia atrás. Alejalo, alejalo, alejalo. Me sentí bien, pensé con alguna moleta, pero... No, mira, apóyate, apóyate el codo con la otra. Es el triunfo que habitaba ahí para poder... Apóyate el codo. Por ejemplo, siempre a la altura de la cara. Sí, creo que... Y trata de ponerte en frente, porque así no se va a registrar audio. Tenemos que hacer lo que hemos entrenado y plasmarlo en la cancha. Creo que tuvimos buen juego, buen funcionamiento y eso es importante para lo que viene, ¿no? Gracias. Por favor.